La situación alimentaria de cientos de niños en Cancún suele ser precaria debido a que no consumen los nutrientes necesarios para su pleno desarrollo. Ante esta problemática, universitarios realizan actividades para recaudar víveres y artículos en beneficio del hogar formativo Don Bosco, de la Fundación Ciudad de la Alegría. Luis Alberto Solís Franco, profesor y supervisor de los eventos que realizan las y los alumnos, indicó que ya llevan varios años implementando estas campañas, que forman parte de los proyectos académicos de los universitarios. Don Bosco, de la Fundación Ciudad de la Alegría, ahí es donde se busca ayudar aproximadamente a 35 o 50 niños que están en situación de riesgo a que puedan tener acceso a educación. Para ello, la necesidad particular es que la Fundación nos comentó que muchos de esos niños llegaban sin desayunar, entonces pidieron el apoyo de recolección de víveres para que se les pueda ofrecer un desayuno y asegurarles por lo menos una comida al día. Alberto Franco explicó que toda la planeación de las campañas lo hacen los alumnos, quienes al final serán evaluados y los resultados formarán parte de su calificación final. Sin embargo, están supervisados por sus maestros, debido a que todo lo recaudado deberá ser entregado a instituciones que puedan comprobar su legalidad. Estos eventos iniciaron aproximadamente en 2016 y se han ido mejorando año con año, se han aumentado información de qué se les pide, cómo hacerlo, inclusive hay documentos heredados, por ejemplo, el dossier de prensa cada año. Decimos que es uno nuevo, pero la realidad es que el del año pasado le agregamos lo que sucedió este año y sigue funcionando y entonces de esa manera se van creando estos eventos. La idea es hacerlos cada año, mejorarlos un poquito más, que sean un poquito más atrayentes, atractivos y siempre estar buscando pues el ayudar mamás a asociaciones y pues buscar, como vimos comentando, pues estas necesidades de la comunidad y ser partícipes de ellas. Las y los jóvenes universitarios pertenecientes a la Universidad Lasalle, quienes también buscarán beneficiar con 80 mil pesos a la Fundación Pro Niños Excepcionales AC, recurso que servirá para renovar y aumentar el material didáctico para las terapias de educación y lenguaje de la Fundación, a través de acciones de venta. Con imágenes de Diego Pech, informo para Notivision, Víctor Salazar.